Durante estos tiempos difíciles de pandemia, varias organizaciones sin fines de lucro se han dado a la tarea de ayudar a las personas que lamentablemente se han quedado sin trabajo y sin poder llevar los alimentos a sus mesas. I'm Still Standing y Trinity Outreach International invitaron a la comunidad para pasar a recoger cajas con alimentos gratuitos a Chesney Elementary School de la ciudad de Duluth. Silvia Figueroa nos da más detalles. Silvia Figueroa y Trinity Outreach International y I'm Still Standing. Estamos aquí de nuevo otra vez y quería hacer un recordatorio que aunque hay muchas personas que piensan que esto ya ha pasado, esto no pasó. Hay muchas personas que sí se pudieron acudir a lo que son los programas del gobierno, la ayuda del unemployment, pero la gran parte no pudo hacer eso. Hay muchas personas que están en necesidad. Si ven, si se dan de cuenta, la cola está inmensa aquí y es porque en realidad la ayuda es necesaria. Así que pueden venir, no tengan pena, aquí no estamos jugando a nadie. Entendemos la situación porque también encontramos personas que de altas posiciones se han quedado sin trabajo y han tenido que pasar por aquí. Así que no estamos jugando a nadie. Como saben, aquí no se pide ID. Simplemente estamos aquí para brindarle una ayuda, un poquito de ayuda porque no podemos hacer mucho. Pero lo que podemos hacer se lo estamos brindando de todo corazón. Así que pase por aquí, Trinity Outreach International, I'm Still Standing. Estamos aquí para cooperar con esta ayuda, ¿ok? Nos vemos pronto. Muchas gracias a I'm Still Standing y Trinity Outreach International por su gran ayuda con la comunidad. Yo soy Aurelio Erismendi, El Potrillo. Cuídense mucho y hay que hacer el bien sin mirar a quién. Cuídense mucho y hay que hacer el bien sin mirar a quién.